Oh ya te vi No, 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 no Vamos, vamos, no, no, no Hola a todos y sean bienvenidos al primer episodio de Craft of the Titan Un paquete de mods single player, bueno también se puede jugar en multiplayer Pero un paquete de mods que le ando muchísimas ganas Que ya tenía muchísimas ganas de jugar un paquete de mods en single player Este paquete de mods para mí contiene casi de todo Contiene retos, contiene maquinaria que es lo que me encanta a mí Las máquinas, los mods de máquinas también contiene mods de jefes, de bosses Y tiene Hardcore Quest que tiene challenges o retos El paquete de mods se lo pueden descargar Voy a dejar toda la información abajo en la descripción Para que ustedes se lo descarguen y lo vayan probando juntamente conmigo Y a lo mejor me pueden ir ayudando en algunas quests Que yo no pueda pasar, no, que no pueda pasar A lo mejor ustedes me pueden decir que no, es que para pasarse esto y esto He estado probando muchos paquetes de mods Y este paquete de mods es el paquete que más me ha gustado Podría decir que más me ha gustado de todo de la versión Esta es la versión 1.10.2 Digamos con unos mods actualizados Los crafteos han cambiado un montón Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, no De todos modos lo vamos a ver Además, esto se lo pueden descargar en Curse Aquí está Solo buscan en Curse incluso A ver, aquí se lo ponen así Craft of the Titan Ok, todos conocen este launcher de Curse O ahora conocido como el launcher de Twitch Ok, voy a cerrarlo todo Bueno, ahí se lo ponen así De todos modos va a estar abajo en la descripción Además de eso Me puse el pack de lectura De el frame El frame No sé qué Model No sé qué vaina Y también este que todavía no es compatible Eso es lo que le he instalado Vamos a darle allá Crear el nuevo mundo Vamos a dejarlo así Tal y cual están las opciones O incluso Vamos a ponerle un nombre Vamos a ponerle Craft serie Oh yeah Ahí estamos Vamos a ver qué tipo de semilla nos sale Ok, muy bien Lo primero que hay que hacer Hay que moverse Hay que moverse Porque desde el comienzo Ahí salen unos mobs Desde el inicio Así que Escuchen Yo creo que escucho los perros Por ahí Lo primero que tenemos que hacer Es conseguir madera Ya les voy a comentar Oye, oye, oye Eso Hay muchos mobs Pero, uff Allá están los perros Allá están los perros Eso es lo que no quería Encontrar primero perros Y Y hay que alejarse siempre De donde esponeas Porque siempre donde esponeas Te va a aparecer algún jefe Eso Oh, oye Ese man, ese man No, no, no Hay que moverse Y conseguir madera Que es lo primerito Que tenemos que conseguir Maderita Ok, vienen por mí Vienen por mí Creo que vienen por mí Los perros Los escucho Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Los perros Y creo que vienen por mí Sí, vienen detrás de mí ¿Lo ven? Allá vienen Allá vienen Hay que moverse 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 Y dejarlos atrás Lo que quería agarrar Era madera De una ahí Pero voy a tratar de Perdón Voy a tratar de huir De los perros Para luego comentar Con más tranquilidad Lo ven Ahí está un oso Ahí está un oso Lo ven No sé si lo logran ver Ahí está un oso Este paquete Como les comentaba al inicio Es un paquete que Para mí Uno de los más completos Si quieres aventuras Y quieres mod de maquinaria Y quieres un reto Para mí Pues no Personalmente Lo considero así No estoy diciendo Que Oye 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 No Los perros No, no, no No seas Bárbaro Y tengo un templo aquí Cerquita Cerquita, cerquita A ver Voy a agarrar Tierra Voy a tratar de recuperar Mis cosas Esto va a ser así Los primeros episodios Esto va a ser así gente Va a ser así Sí o sí Ojalá que no estén los perros Allá Nuevamente Ok Se fueron los perros Ojalá que se hayan ido Sí, parece que sí se fueron Ok Lo bueno es que está este mod Presamos shift Y ahí te da todas las cosas nuevamente Ok Lo primero que hay que hacer En este paquete Como les comentaba Es conseguir madera No sé si está ya El El oso El oso perezoso Que tenemos por aquí Quiero ver si está el oso Esto es de Art Magical Sí, este es el mod de Art Magical Bueno, voy a explicar bien Qué mods hay Si estoy hablando muy rápido Me lo dicen porque Mucha gente me comete Y me dice Que por qué hablo tan rápido No sé por qué Cuando hago Cuando juego a Minecraft O grabo un video de Minecraft Hablo así Bueno, normalmente yo hablo así Un poco rápido Pero Pero cuando grabo Hablo un poco más rápido Me dicen Ok Creo que viene Ahí viene alguien Ah, viene el oso Viene el oso Viene el oso Hay que conseguir Bueno, ya tengo Ya tenemos 24 Está el mod De el Bane Miner Que no se llama Bane Miner Que se llama Este mod se llama Ahí está el oso No, no Hay que moverse Hay que moverse Hay que moverse Lo más pronto posible Que el oso viene por nosotros Ok Me gustaría también Ah, saben qué Déjenme ver si puedo Ajustar esto por aquí Y ponerlo en Utility Ahí Ahí Y ahí Bueno, les comentaba También Algunos de los mods Que le agregué Al paquete de mods Este Es el Octifine Únicamente El Octifine Y Si no me recuerdo También el El Auto Switch Ustedes saben Que sin ese mod Yo Me muero Entonces Tengo que utilizar El Auto Switch El Auto Switch Y el Octifine Para que me vean mejor Si vean arriba Arriba a la izquierda Ven los FPS Con la Ñ Bueno, que es en mi teclado Presionas y te sale Esto de aquí Esto es para hacer Algunas quests Que tiene En primera de eso Lo que tienes que hacer Es escoger una clase Está el Warrior Que es el Guerrero El Warlock Que digamos que es el Mago El Haunter Que es el Cazador El Ingeniero Y está el Purish Esto debe ser como Un Sacerdote O algo así Bueno, yo voy a escoger El Ingeniero ¿Y por qué voy a escoger El Ingeniero? ¿Por qué? Porque ya lo estaba Juego en el paquete de mods Y considero que Podría ser una de las mejores clases Cuando tú presionas Y bueno, con la Ñ acá El Ingeniero te da estas cosas Y te da esto que es importante Te da una Torreta Perdón Te da una Torreta Y ya con eso Te puedes defender de los Mobs Es como una Como una máquina Como una máquina Que te Que dispara Ya lo verán Ahorita lo verán Pero quería irme a sumar A esto de aquí Que veo de que De que ya podríamos tener casa Pero Incluso al Inicio te dan casa Al Inicio no recomiendo Yo hacer casa Porque Porque la cosa es fea Vean los PC eso Los PC eso Ok Al Inicio yo no recomiendo De que se hagan casa También Algo que Bueno Voy a cumplir los retos Aquí Creo que aquí Podría empezar A hacer algunos retos Aunque no tengo No tengo nada Quiero ver Que es lo que hay aquí abajo Si Me gustaría ver Que es lo que hay aquí abajo Saben que Vengo sin antorcha Vengo como Como valiente Ok Rompemos esto Y a ver Que tenemos aquí Interesante Pues No me gusta nada Pero me lo voy a llevar todo Ok Lo tenemos Y voy a meter Lo bueno es que Desde el Inicio te dan esto Ok Desde el Inicio te dan este Badpack Y eso te va a ayudar un montón El Badpack Además de eso Los chests Cualquier chest que encuentres Llévatelo Yo sé que a lo mejor Ahorita no están viendo nada Probablemente Ok Oh Ya tenemos nuestra primera armadura Oh Tenemos Fire Aspect Aspecto fuego Me gusta Oye Oye No 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 Me la puedo creer Ay Saben que voy a romper La dinamita aquí Porque si no Si no Ustedes saben Lo que puede pasar Ok Ya morimos una vez Y no queremos volver a morir Voy a tirar todo aquí Y voy a sacar el Sunstone La arena Y Voy a ver si puedo agarrar El hierro que mire aquí Me lo voy a llevar Claro que sí Ok Voy a activar el imán también gente Para que las cosas Se me vengan a mí Y Creo que mire carbón Sí Aquí está Aquí es carbón Vamos a arreglar el carbóncito Y vamos a hacernos unas antorchas Si es que podemos Eh Madera Madera tenemos aquí Hacemos así Y hacemos así Pum 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 Aquí tenemos ya Ok Estoy escuchando Estoy escuchando Why No, no, no Ustedes saben que en esta versión What Este mano que aguanta Ustedes saben que en estas versiones Ya en estas versiones Este Tiene cooldown Lo que es el Lo que es el Minecraft No, los ataques Tiene cooldown O tienes que esperar Pues digamos Para Esto es de Armagical Lo que quiero es Iron Cupboard Probablemente Pero bueno Ahorita no Con las texturas Se ve súper over Ah, si ven What Hay otra más por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Oh, ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Baja, baja, baja Ok La vamos a dar con todo Vamos, vamos Vamos Ok, bien Excelente What Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Pero bueno Voy a subir Voy a subir What ¿Dónde estás? Voy a dar un poquito De carbón Oye Oh, ya te vi Vamos No No, 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 no Vamos Vamos No 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 Ay, Dios Quedé de un golpe Quedé de un golpe No puede ser No puede ser Ah, la comida La comida La comida La comida No tengo comida No tengo comida Pero me pueden dar comida Creo Ok, ok Voy a presionar la ñ Porque hay un reto aquí Que te da comida Que es este Ok Sí, aquí está Aquí, aquí está Ok, comamos 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 No, no No, 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 no Corre, 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 corre Ah, es lo que les digo Este paquete para mí Es uno más completo Por eso mismo Porque tanto tiene mods Tiene retos Y tiene O sea De aquí no te vas a aburrir O sea Este paquete de mods Para mí lo considero De que Es un paquete En el cual Vas a tener de todo A ese man le voy a caer Con todo el power ¿Saben? Este man también Se nos está poniendo Al brinco No, no, no No, no, no Ahí estás La primera casa Porque ya se hace De noche La primera casa ¿Dónde me la ¿Y esto? What? La primera casa Me la voy a hacer aquí Aquí mero mero carpintero Sí, sí, sí Además aquí no llueve Correcto La vamos a hacer así ¿Y este es el norte? Sí, este es el norte Bien La primera casa La vamos a hacer de esta manera Vean esto Vean esto Qué over Qué over esto Que les voy a mostrar What? Oh, la podría hacer Para acá Aquí A ver si nos permite ¿No? Perdón Es que me gustaría agarrar esto O sea, no voy a desperdiciar esto Para poder dormir Uy Entonces la primera casa La vamos a hacer aquí Este es un mod Que te permite Construir casas Y la primera casa Que me voy a hacer No sé Esta Esta Sí Es No Esta es la primera casa Que me voy a hacer Aquí está la casa Que me voy a hacer Ok La vamos a construir Y vean lo que sucede Pum Voila La construyo para atrás Jolines tío Jolines macho Pero bien Lo bueno de esto Es que Vamos a poder dormir Cuando se haga de noche La construí para atrás La quería construir para adelante Pero Ya es de noche Bien Excelente Bien Entonces Aquí voy a poner la torreta Y van a ver Cómo funciona esa torreta Porque Les recomiendo siempre yo De que De que Utilicen What Aquí anda el bloque de la torreta Aquí está Ok La torreta la ponemos ahí Y A ver ¿Qué es esto? Y esto Y voy a sacar tierra de aquí Ok Esto Lo pones así Pum Ok Das clic derecho aquí Y pones esto aquí Ok Y así la torreta Agarra energía ¿Lo ven? Que agarra energía Tiene energía Ahora una vez eso Agarra energía Con el solar panel Le pones tierra O bloque de piedra Bloque de lo que tú quieras Le puedo poner aquí Vamos a agarrar aquí Unos cuantos stack No creo que aquí Serían demasiado Sí Ok Y Oye No, no Si le das clic derecho Con la mano Se camufla Se camufla A ver ¿Qué ando? Ando las antorchas aquí Ahí está Ok Y métese esto aquí Y vean lo que sucede Vean No se fijo que le disparo Ahí Vean ¿Lo ven? Y le dispara a lo que encuentre Ya con esto vamos a tener nuestra base En teoría Un poco protegida Así Pum Pum Ok ¿Lo ven? Un poco protegida No totalmente Lo que podemos hacer es iluminar también ¿What? ¿Vamos? Esto está haciendo su trabajo Lo ven Está haciendo su trabajo Todo lo que se quiera aparecer por aquí Muere Muy bien Bien Entonces Siguiente reto Ahorita lo que vamos a tratar de hacer Es ordenar los retos Ok Este reto aquí Está aquí Lo que sé yo Ah Una crafting table Una crafting table no normal Es una crafting table un poco diferente Que se hace con madera normal Ok Continuamos Lo que pasa es que tuve que postar el video aquí Por Que O sea Me pongo a grabar de noche Para que Para que Uy What Este man está en el plan Véanlo 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 Bien Entonces Me pongo a grabar de noche Para evitar las bullas Pero O sea Qué suerte la mía De que ahorita que me pongo a grabar Afuera se pone un camión Hacer bulla Bueno Pero bien Continuamos Este reto que tenía que hacer ahorita Era una crafting table Que es un poco diferente La reclamamos Y nos va a dar Y nos da esto de aquí A ver Ok ¿Qué es esto de aquí? Este pico de aquí Este pico de aquí Es pico Se hace de esta manera A ver Si les muestro Aquí Se hace de esta manera Con iron Con una espada Con un hacha Con un pico Con una pala Y un hog Un asada De esa manera Este Tiene Digamos Oh Aquí nos dan Estas cositas Para cultivar Voy a poner a cocinar Iron aquí Claro que sí Que se cocine Creo que Está el mods Aquí Que nos hace Tiene cobal Y así no desperdicias El cobal Correcto Y aquí Podríamos poner Lo importante Como lo es El cobal O el cobal este Iron Y esperen Voy a ir a sembrar Algunas cositas Por aquí A ver Voy a sembrar Esto por aquí Uno Dos Tres Porque acuérdense Si no Si no recuerdan De que No podemos ¿Esto es? No Esto no No podemos Este ¿Qué me falta? Bueno Voy a poner este No sé para qué será Pero bien Este No podemos Atacar a los Mods Normales Solo a los Hostiles Y voy a hacerme Unas cuantas Antorchitas Aquí Voy a ir a plan Iluminación Voy a apretar F7 Y así vamos Iluminar Vamos a picar Iluminamos Picamos Oh Qué montón de cobal Sí Oye El pico se me va a romper Un 2x3 Porque es de piedra Pero bueno Ahí me encuentro Bastante cositas Aquí Yo pienso que Está bien O nos ubicamos La base Creo que No está mejor Esto es Que la queta Me la vamos a ocupar Oye ¿Por qué no funciona El peinam Voy a ir aquí con esto Ok Ok Iluminamos Oye Oh ahí están Oye Vean 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 Oye No Me habrá matado La misma torreta Ah What Y tengo Y me dio Un loot Me dio Un loot ¿Vale esto? Yes Ah La torreta La reventó Ok Ok Lo bueno es que De que esto Este Ah Oye Hay gente Pasó saludando La moto De toda la vida La moto Que siempre Nos saluda En todos los videos Y quiere conocernos Y quiere salir En todos los videos What Oh bien Pero bien No 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 Corre 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 Iluminamos Ahí está Veanla Veanla Yo creo que la misma torreta Me mató Bien Entonces También Algo que noté Que yo sé que puedo hacer Es esto Y Ah La cama La voy a quitar de aquí Ya les explico Por qué voy a quitar la cama De aquí Porque la cama Se me buguea Fíjense Cuando duermo Cuando duermo Se me buguea Allí Ahí debajo Entonces Tengo que ponerlo En otro lado En otro sitio Bien Ah El bloque Que quité Aquí está También algo que puedo hacer Que note En este paquete Que voy a poner Set Home Para poder regresar A la casa Cuando yo desee Ok Bien Entonces Creo que vamos a esperar Que se haga de noche O no Podemos ir a buscar La grava Allá veo grava Así que vamos a ir a conseguir La grava Ahorita Que sería el reto Son 64 de grava Vamos por ese reto Ahorita Creo que lo podemos hacer Si estoy hablando Muy rápido Me lo dicen Porque la gente Siempre me dice ¿Por qué hablas tan rápido? No sé No sé A lo mejor porque Quiero explicar todo Y acuérdense que con mods Hay tantos que explicar Oye Ok 15 Ok What No me la puedo creer Hombre Ok Bien Es que Hay tantos Mobs Aquí Tanta Tanta lucha Ok Ya tenemos los 64 Y más Ok Pero creo que hay que conseguir Otras cosas más Ok Ya tenemos los 64 Le damos aquí Pum Y le damos Ok Y tenemos una spike Nos dieron una spike Ok Siguiente reto sería Vamos a ver el siguiente reto Sería Construirnos Oh Cobalt El Cobalt creo que Tenemos Para tirar para arriba Y nos va a dar esta espada Esta espada es buena Pero esta espada aquí No es muy poderosa Gente Esta tiene 20 daños Y esta tiene 11 daños 18 No sé qué No sé cuál será más poderosa Pues realmente Pero Esta va subiendo el nivel No Pero es rara Esta espada es rara De Ender Y de qué Ah Es del mod De El demo De 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 Ender IO Ok Pero bien Ese ya El reto ya lo cumplimos Ok Vamos al siguiente reto Que sería este de aquí Ah Antorcha Pues claro Ya lo tenemos también Vamos a detectar Y nos va a dar un pico Este pico que nos dio ahorita Esto es comida Este pico que nos dio ahorita En teoría Lo que hace Este Elimina la cobblestone Ok Elimina toda la cobblestone Que vaya Ustedes saben que tenemos el Benminer Cuando picas con él Elimina todas las cobblestone Que van desde adentro What Oh ahí está Aquella araña Ok Ahí está araña Bien Siguiente reto O lo de Tinker Ah No Esto ya no Esto no lo voy a hacer ahorita Bueno Hacernos un chest Necesitamos hacer piedra comprimida Así que vamos a picar piedra Pues Pues podría picar normalito Pero lo que voy a hacer Voy a aprovechar Y bajar a la mina Saben que voy a Ir picando con este Con este pico Lo que pasa es que este pico No me gusta para nada Es muy Muy malo Pero bueno Vamos a bajar Porque lo que necesitamos ahorita Es conseguir Oye Lo que necesitamos conseguir ahorita Es este Oye Clay Clay vamos a ocupar también Oye 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 Clay vamos a ocupar así de que Va a ocupar acá toda la clay Este Piedra ahorita Porque necesitamos hacer unos Saben que La Esta también La grava me la voy a llevar Porque la grava vamos a ocupar Podría meterme aquí Sí La grava vamos a ocupar Ya verán por qué Porque en Tinkers Vamos a ocupar la grava Sí o sí Así que la llevamos Voy a bajar Ahorita me ando recolectando Minerales ¿Qué es esto? Esto es Barón Ore Bien Y aquí vamos a conseguir La No me la puedo creer What the What the What the What the O sea Quiero empezar Para allá Y vean Vean Estoy Estoy a la orillita Estoy a la orilla O sea que Voy a tener que ir Para esta zona Para esta dirección El problema es que Me puede salir un creeper Y me va a reventar Porque vamos a conseguir Piedra Cobblestone Voy a necesitar Más de un stack De cobblestone Y a ver si lo Si lo puedo hacer Con este pico Lo que pasa es que este pico Si lo activo Van a ver ahorita Si activo este pico Vean lo que sucede Me borró la cobblestone Yo no ando cobblestone aquí Ese es un problema De este pico Entonces bueno Ahorita me borró la cobblestone Y Cuesta picar con él Saben que voy a picar Para arriba A ver Si Oh Vean Que suerte Gente Que Suerte La de nosotros Ahorita Veanlo Ya tengo Bueno Está bien Está bien Está bien para picar Esta piedra Con ese bloque Con ese pico Diamantito En el primer episodio Easy Este bloque What Este no No What Oh La comida El hambre El hambre El hambre No me fijo En los muslitos Saben por qué Por el pack de textura Tengo rato No utilizar este pack de textura Años podría decir No utilicé Este pack de textura Este pack de textura Yo lo utilicé Desde la versión 1.2.5 Que muchos de ustedes No la jugaron A lo mejor Esta 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 versión 1.2.5 Ok Ya tenemos Oye Redstone Oh Este pico Está bueno Si para Este pico Se puede craftear Redstone Con clay Pero roja Este pico Está fácil De craftear Este pico Saben O sea Este pico Está Easy Peasy De craftear Me viene No No me viene O sea Este pico Está easy Pero Oh La pilazuli La pilazuli Claro que si Vienes a mi Esto también Vamos a ocupar Saben por qué Porque También Algo que mire yo Anteriormente Voy a hablar de esto Es que Hay un pico Aquí Que se hace con La pilazuli Que te da fortuna Que te da fortuna ¿Eso es diamante? No No es diamante Este es redstone Te da fortuna Y puedes sacar Un montón de cobal Bueno Ya conseguimos Este reto Que ya hemos conseguido Ahorita Presionamos la ñ Y vamos a hacernos de esto No traje madera Si ando madera Ok Vamos a hacer una crafting table Por aquí Saben que me voy a hacer Saben que me voy a hacer Ya les voy a mostrar Que me voy a hacer Voy a hacer una crafting table Portable Que está aquí Que está aquí Que está aquí el mod De Adicional No sé qué cosa Y voy a hacer Un palito Se hace aquí Y voy a aumentar Un poquito más De estos ¿What? Ahí Correcto Esto lo ponemos aquí Esto por aquí Nos da esto Ahora Agarramos la crafting table Esta La pones aquí Y pones Uno de estos Y te da una crafting table Portable Excelente Muy bien Esta Iron source No sé qué La voy a guardar Aquí Ok ¿Qué más puedo guardar? La comida La comida La guardamos Oh ¿Esto es? ¿De qué modo es esto? Por Dios Ok Guardamos las cosas importantes Aquí Podemos ocupar La pilazuli Sí Claro que sí Y el pico Lo andamos Los diamantes Claro que sí Y bueno Y tenemos Ya tenemos la crafting table Portable Que es esta Le damos click derecho Y vamos a hacer esto aquí Tenemos siete Y uno más Ok Y bueno Dos más Ocho Creo que con eso Ya la tenemos Ocho Le damos detectar La consume Sí Y nos da un horno Y nos da también Un loot bag Un loot bag Este Raro Bueno Vamos a subir Muy bien Ok Bien Hasta aquí Nos vamos a dejar Este primer episodio Gente Espero que les haya gustado No olviden De darle al botón Me gusta Gente Que eso Se agradece un montón Y así Yo me doy cuenta De que a ustedes Le agrada la serie Y quieren más episodios Más episodios Ustedes comenten Ahí abajo A ver cada cuánto Necesitan Quieren un episodio De esta nueva serie Está súper poderoso El mod El mod Acuérdense De que abajo En la descripción Está el link Para que se lo puedan descargar O buscar Pues la manera Hay un video Para los que son No premium De cómo descargarlo Probablemente Lo deje abajo O lo explico Yo hago un video Explicando cómo descargar El mod Para no premium También Así que comenten Denle al botón Me gusta Y no olviden De seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Que está abajo En la descripción Gente Y nos vemos En el siguiente episodio De No De Craft Of The Titans Así es Nos vemos Gente Bye bye A todos